Soy Emparaguado, profesora de la Universidad de Valencia y os voy a hablar de la conveniencia de diagnosticar la incorporación de la perspectiva de género en los estudios universitarios. Incorporar la perspectiva de género en el ámbito universitario y por ende a posteriori en las organizaciones es incorporar una política integral para promover la igualdad de género y la diversidad en la investigación, la docencia, la gestión de las universidades y las prácticas profesionales en las organizaciones, todos ellos ámbitos afectados por diferentes sesgos. Los análisis de género están abriendo nuevas vías para la innovación y la buena ciencia, además de aprovechar el poder creativo del análisis en las disciplinas científicas. La búsqueda de nuevos conocimientos y tecnologías aplicando análisis de género ha alcanzado dimensión de colaboración internacional y logrado el apoyo de instituciones como la Comisión Europea. Por otro lado, incorporar esta transversalidad es un mandato legal que viene desplegado en diversas normativas. El proyecto InnovaGEM pretende incorporar a la docencia del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos esta perspectiva necesaria para formar profesionales en el mundo del trabajo con una completa visión de la igualdad real necesaria e incompleta en los actuales programas de estudios. Una de las diferentes acciones desarrolladas desde este proyecto ha consistido en diagnosticar la situación en las aulas. Para realizar este primer diagnóstico se ha diseñado una encuesta que ha sido implementada en los distintos niveles educativos de la Universidad de Valencia. Las actividades desplegadas para realizar este primer diagnóstico han consistido en el diseño de una encuesta que ha sido implementada en los distintos niveles educativos de estas titulaciones. Este cuestionario tiene como objetivo conocer principalmente la opinión del alumnado en relación al grado de incorporación de la perspectiva de género en el mismo. El cuestionario se llevó a cabo en el curso académico 2020-2021 y recogía 37 preguntas de diferente índole. El número de las respuestas válidas al cuestionario ascendió a 329. 297 procedían de personas matriculadas en el grado, un 90,3% de los casos de la muestra y 32 respuestas del máster, un 9,7% de los casos de la muestra. Durante el curso en que se realizó el cuestionario, la matrícula total en el grado fue de 1.019 personas, 669 mujeres y 350 hombres. El porcentaje de respuesta al cuestionario fue del 29,1. La distribución por sexos de la muestra se ajusta bastante fielmente a la composición de la población objeto de estudio en ambas titulaciones. Del total de las 329 respuestas, 227 han sido de mujeres, un 69%, frente a las 102 masculinas, un 31%. Centrándonos en los estudios del grado, las 227 respuestas obtenidas vienen a representar un 29% de la matrícula total. Ocurre lo mismo respecto a la respuesta distribuida por cursos, que también guarda unas proporciones de representatividad. En el cuestionario se indagó acerca de un amplio abanico de cuestiones, combinando unas preguntas iniciales dirigidas a identificar el perfil de la persona entrevistada, sexo, edad, titulación, curso y algunas cuestiones más, junto a otras consistentes en recabar la percepción y opinión de la persona entrevistada sobre el grado en que la perspectiva de género se hallaba incorporada en las titulaciones objeto de estudio. La siguiente tabla recoge los seis campos en los que hemos estructurado el diagnóstico elaborado a partir de la información proporcionada por las personas que completaron el cuestionario. A continuación, presentaremos los principales resultados obtenidos. Hola, soy Josep Vicent Picher del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y os presentaré los principales resultados obtenidos a partir del análisis de los cuestionarios. Acto seguido, me detendré en la enumeración de las conclusiones más destacadas del ejercicio de diagnóstico realizado. Hablando de resultados, destacaremos en primer lugar que casi el 50% del estudiantado encuestado afirma haber recibido formación en género en la universidad. Así pues, a pesar de que la incorporación de la perspectiva de género forma parte del Plan de Igualdad de la Universitat de València, cabrá incrementar el esfuerzo en este campo de cara a salvar el déficit apreciado en las dos titulaciones estudiadas. A su vez, en segundo lugar, el 58% de las personas encuestadas opina que el profesorado tiene suficiente formación en cuestiones de género, si bien las mujeres son más exigentes y dudan en mayor proporción que los hombres sobre la existencia de esta competencia. En consecuencia, la universidad debería redoblar esfuerzos para detectar las deficiencias de formación y adoptar una estrategia dirigida a revertir la situación. En tercer lugar, si bien no es una práctica muy extendida y frecuente, se corrobora la presencia de comentarios sexistas en el aula, tanto por parte del estudiantado como del profesorado. Con todo, esto no impide que, mirando la otra cara de la moneda, se reconozca el esfuerzo realizado por una parte significativa del profesorado en el uso del lenguaje no sexista en el aula, aunque queda bastante camino por recorrer en este campo. En cuarto lugar, de forma generalizada, se incide en la importancia de incorporar de manera decidida la perspectiva de género en los estudios universitarios. Nueve de cada diez personas encuestadas así lo manifiestan, más las mujeres que los hombres. Y esto con una doble finalidad. De un lado, la transformación de la cultura androcéntrica y de otro, la mejora de la futura práctica profesional del estudiantado. Esto último es de vital importancia en tanto que estamos hablando de las y los futuros profesionales en el ámbito de la gestión de personal de las organizaciones. En quinto lugar, merece la pena destacar la existencia de algunas asignaturas pendientes a tenor de la opinión mostrada por las personas encuestadas. Sin agotar el abanico, dos de las más destacadas son la primera, la muy escasa incorporación de referencias y referentes femeninos, así como la perpetuación de los estereotipos de género a través de los ejemplos utilizados en el aula, algo que por lo general alimenta una visión patriarcal de la profesión, a menudo nombrada en masculino. Y la segunda carencia apunta hacia las insuficiencias en la formación recibida y las competencias adquiridas por las y los estudiantes de cara a incorporar la perspectiva de género en el espacio profesional futuro. Tras este apresurado recorrido por los principales resultados, pasaré a presentar algunas conclusiones. La primera y más importante que ante la generalizada ceguera de género de buena parte de los estudios universitarios actuales, es del todo pertinente tomar el pulso a la situación en las titulaciones universitarias a este respecto, algo extensible a las dos titulaciones objeto de atención por parte del proyecto INNOVAGEN. En segundo lugar, a la vista de lo anterior y puestos a realizar un diagnóstico en el grado y en el máster escogidos, la realización de una encuesta al estudiantado se ha revelado fructífera, pero no se trata de un ejercicio cerrado. Al contrario, creemos que el diagnóstico realizado constituye un primer paso que deberemos completar en un futuro próximo. En tercer lugar, si antes hemos señalado lo enriquecedor del ejercicio de diagnóstico realizado, todo no puede quedar aquí. Así pues, ahora toca reivindicar la necesidad de completar dicho diagnóstico con actuaciones dirigidas a mejorar la situación actual, ya sea mediante acciones de sensibilización o bien a través de iniciativas dirigidas a corregir las principales deficiencias detectadas. En cuarto lugar, conviene llamar la atención acerca de la heterogeneidad interna de los dos colectivos más destacados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en la universidad. Esto es, el estudiantado y el profesorado. Una heterogeneidad que se traduce en la existencia de comportamientos, percepciones y valoraciones diversas frente a un mismo asunto. Así, por ejemplo, en una misma titulación junto a personas, tanto docentes como estudiantes, tanto mujeres como hombres, personas que están convencidas de que el uso del lenguaje sexista en el aula es intolerable o de que resulta necesario incorporar referentes femeninos en la profesión, otras opinan exactamente lo contrario, considerando que estas cuestiones no tienen ninguna importancia. En quinto lugar, a la vista de la diversidad anterior, cabe que nos preguntemos por los factores subyacentes a la misma. Y a este respecto, tras el análisis de las respuestas recolectadas, concluimos que dos son los factores explicativos más destacados, los cuales actúan de manera combinada. Por una parte, el sexo de la persona en cuestión. Y por otra, la sensibilidad de la misma acerca de la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los estudios y en la práctica profesional. En sexto y último lugar, como cierre de la exposición, diré que el futuro de la acción conjunta y combinada de los dos factores anteriores se define un abanico de perfiles diversos de profesorado y estudiantado en cuanto a valoraciones, apreciaciones y preferencias en relación a la situación actual y acerca de la necesidad de impulsar cambios en relación a la incorporación de la perspectiva de género. A este respecto, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero puestos a detectar campos de mejora de cara al futuro, deberíamos señalar la presencia de un grupo de estudiantado y de profesorado que minusvalora la ceguera de género en las dos titulaciones objeto de atención. Afortunadamente, una mayoría no forma parte de este grupo. Gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado provechosa esta intervención.